Toda una polémica se generó entre Chile y Argentina porque en un comienzo se había pensado que el gobierno del país trasandino había rechazado una donación de vacunas contra el COVID-19 provenientes desde Chile. Las autoridades debieron salir a aclarar que no hubo un ofrecimiento formal. Lo que sí hay son algunas solicitudes de dosis en localidades del sur del país vecino. Los detalles en el siguiente informe. Esta ampolla de la vacuna más utilizada en nuestro país contra el COVID-19 es la causante de la controversia con Argentina. Para entender este episodio hay que volver a fines de marzo cuando el senador Carlos Bianchi hizo gestiones ante la Cancillería chilena para donar vacunas a la localidad de Río Turbio, al otro lado de la cordillera. Nace porque el gobierno nacional argentino no ha podido llegar con las dosis y recién están vacunando a los adultos mayores en el caso del sur argentino. Es así como inmediatamente me comunico con la Cancillería chilena y le pido al canciller Andrés Alamán que haga los esfuerzos posibles entre ambos países para ver si es posible hacer una donación. Se trataba de 15.000 dosis en su mayoría para chilenos o familiares de chilenos que viven en la localidad de Río Turbio ubicada a unos 30 kilómetros de Puerto Natales en nuestro país. El problema, Argentina no tiene aprobada la vacuna Sinovac con fecha 22 de abril este documento con firma del canciller Alamán. Llegó a la mesa del Senado en el que se afirma que Pfizer y Sinovac no están contempladas dentro del plan de vacunación aprobado por Argentina. Pero hay un ingrediente más en esta historia. En honor a la verdad aclarar, no es efectivo que el gobierno argentino haya rechazado o haya dejado sin responder un ofrecimiento de una donación por parte de Chile. Eso sería injusto afirmarlo, no es cierto. Lo que aquí ha habido es una propuesta. Algo que también confirma las autoridades trasandinas, porque en un primer minuto se dijo que se habían negado a la ayuda, aseguran que no han recibido ninguna comunicación formal y que no podrían rechazar algo que no le han ofrecido. Sin embargo, desde el sur del país piden que esta colaboración se concrete. Es importante la donación para nosotros por la situación que tenemos en Santa Cruz y en la conca carbonífera. Nosotros llegamos vacunados un poquito más del 20% recién. En Argentina las vacunas llegan a cuenta gotas. Recién hay algunos acuerdos que se están firmando. Y vemos con preocupación no poder vacunar a toda la comunidad. Pero ¿es posible un acuerdo como este con Sinovac sin aprobación en Argentina? La vía por ahora podría ser Pfizer y el embajador Monqueber no cierra ninguna puerta. En paralelo, la intendencia de la región de Los Lagos recibió una solicitud para gestionar vacunas destinadas a chilenos residentes en Bariloche.